En el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hemos venido trabajando en una política de encadenamiento productivo entre la agroindustria, los productores y también la parte de comercialización. Es así como en el año 2020 logramos que se pudiera hacer un acuerdo a partir del incentivo al almacenamiento en una política estable de precio que beneficiara tanto al productor como al comprador. De esa manera, en el Consejo Nacional de las Dos seguiremos trabajando para lograr 1. Un encadenamiento productivo que incluya la comercialización. 2. Que logremos masificar los paquetes tecnológicos que incluyan semillas certificadas, mejoras en mecanización y mejoras en los sistemas de riego y menos utilización de insumos agropecuarios porque estamos seguros que hoy se vienen usando más insumos de los que son necesarios y con esto mejorar la productividad por hectárea y mejorar los precios. Hay un dato que tal vez el informe no recoge porque el informe tiene unas cifras de varios años atrás que una de las cosas en las que se está trabajando es de tener un censo arrocero que nos permita tener esas cifras actualizadas y es que por ejemplo en el año 2021 no se dieron importaciones de arroz o fueron muy pocas debido al mercado, a que los precios internacionales del arroz estuvieron por encima de los precios internos en Colombia y también el comportamiento de la tasa de cambio. Eso es parte de ese trabajo de encadenamiento productivo que tenemos que tener. Mejoramiento en productividad, mejoramiento en paquetes tecnológicos, mejoramientos en los sistemas de almacenamiento, secado y trilla que ya hoy ha trabajado Fede Arroz y que tenemos en diferentes zonas del país como por ejemplo en Pore, en el Tolima, en el Cesar, estamos trabajando en la Mojana para montar también un sistema de secado y almacenamiento y trilla de tal manera que podamos tener competitividad y no depender de los picos de cosecha. De las dificultades salen oportunidades. El año 2021, donde teníamos altos inventarios, nos obligó a pensar que una de las alternativas era poder exportar. Eso nos permitió que pudiéramos trabajar tanto ProColombia, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, los productores, los agroindustriales, en ver de qué manera hacíamos ese encadenamiento logístico para poder exportar. ¿Qué encontramos? Encontramos que nuestros puertos no estaban preparados para exportar granos, estaban preparados para recibir importaciones de grano. Entonces comenzamos a hacer ese trabajo de que los puertos se prepararan y la logística portuaria para poder exportar. Eso es parte de lo que estamos haciendo. También en focalizar áreas de exportación, las que estén más cerca a la costa, de tal manera que se disminuye en costos de transporte y así ser competitivos. Porque vuelvo y repito, en precio teníamos toda la competitividad para llegar al mundo.